Bueno, seguimos en N Meridiano, sigue el lío, en el PLD, yo del carajo en el PLD. Ah mira, el domingo hay una reunión importante, pero al PLD le va bien, la junta ya, las votaciones, va a haber con sistemas electrónicos, sacó 400 mil votos. No, pero oye, va a haber, la junta le prestó el sistema de votación. Y por un poquitito que sacó 400 mil votos, vale la pena, creo que le ha ido bien, le hicieron un proceso convencional y legal, porque el PLD, oye bien, tú escuchas el PLD. Sí, pero por un poquitito que sacó 400 mil votos en una nacional, merece que le hagan, ahora en un evento así van a votar 20 mil gente. El mundo, el sistema, fíjate que yo te estoy diciendo, estaba prohibido hacer procesos convencionales, ¿qué hizo la junta? De que no vinculante, pero le hizo la convención. Pero finalmente fue él. Pero fue falso eso, y mira los resultados, para que tú veas lo que el sistema y cómo opera, que aquí no engañan, por eso que yo te digo todo con lo de la reforma. Estamos en un debate extraordinario de la reforma constitucional y no ha pasado nada. Mientras tanto están la gente muriéndose, perdiendo su ganado, perdiendo toda su propiedad, etcétera, y ese tema si no lo asume el gobierno, y está en show en el palacio. Entonces mira ahora, el PLD hizo un proceso convencional ilegal, ilegítimo, pero la junta se lo reconoció, y el país. Este, y ahí apareció ese candidato, que fíjate lo que aconteció ahora. En la actualidad ya hay toda una trama que Danilo se va a quedar siendo el presidente. Bueno, vamos a ver la historia entonces, que es el tema. Ah, pues claro. Vamos a ver la historia. Y entonces quizás él quite a Mario, es que a Mario a ti le gusta la farándula. Vamos a ver la historia primero. El presidente del partido y el secretario general no van a optar por ninguna posición durante ese congreso. El PLD ha decidido abrir un proceso de renovación interna después de la derrota en los comisos presidenciales de mayo, con el 10% de las votaciones. Y Danilo Medina y Charlie Mariotti han decidido no aspirar a seguir en la presidencia y en la secretaría general. Para la secretaría general del PLD aspiran Johnny Pujols, Iván Lorenzo y José Dantes Díaz. Pero nadie ha decidido buscar la presidencia en lugar de Danilo Medina. Con Danilo Medina vamos a hacer lo que él quiera que hagamos. Esa es la realidad. Porque al final va a ser su decisión. ¿Estás de acuerdo con lo que él siga? Mira, déjame decirte, sin duda nuestro principal activo es el presidente Danilo Medina. Miembros del comité político del PLD entienden que Medina es el principal activo para la fortaleza interna de la organización. Pero en este momento es vital, vital para la vida orgánica de nuestra institución que el compañero Danilo Medina siga dirigiendo los destinos del partido de la liberación dominicana. Y uno se pregunta quién pudiera asumir esa responsabilidad como lo hace. De hecho hay todo un movimiento dentro del comité central que se encuentra sorprendido con la noticia y que está solicitando que el presidente reconsidere esa posición. El domingo se reúne el comité central del PLD para conocer un informe sobre la convocatoria del décimo congreso en el que serán escogidas las nuevas autoridades de la entidad política. Algunos miembros del comité político del PLD han renunciado a sus cargos después de la derrota electoral de mayo. Bueno, este, mira, el PLD yo creo que es un estrategma de Danilo. Pero claro. Y que yo renuncio, eso fue para evitar las críticas. Fíjate que todo el mundo estaba así, tú ves. Y también de qué hay. Entonces yo renuncio. Y también. Entonces luego viene y de repente todos han salido en esta semana. La cuadra. Solamente han salido para hablar de nada más que no sea para defender a Danilo Medina. El gabinete. El gabinete. El más inteligente es el líder, el más inteligente es Francisco Javier. Porque se comenzó a especular que Francisco Javier podía ser presidente. Y Francisco se enteró. Fíjate que él no participó en la reunión. Es verdad que tenía temas de salud, pero él no participó. Entonces cuando viene Francisco y dice, ¿y cómo van a hacer eso? Yo me paro. Todo el mundo sabe que él tiene diferencia con Danilo. Yo le diría a Danilo que no, jamás. Debieron pararse ahí. No, no, pero lo de Francisco Javier, que ayer hablamos de ese tema, no tuvo madre. Pero él actuando, operando inteligentemente. Él no tuvo ninguna culpa luego de la carta terrible que le hizo a Abel, que le quitó por lo menos 10 puntos con esa carta. Danilo Medina. No, pero no le quitó. Se quejó porque era difícil trabajar con Abel. Bueno, pero esa carta dada a conocer fue terrible. Tú no puedes negar eso, que fue terrible. Porque él pudo haber renunciado. Pero eso fue un diagnóstico y Abel entonces fue peor. Sí, sí, pero tú no puedes negar que esa carta fue terrible. Sí. Entonces, él le hizo la carta criminal a Abel y él no tuvo nada de culpa. Luego Danilo se pasó boicoteando la alianza y con acciones ambivalentes. Con un ron, todo el tiempo. Usted decía una cosa, usted decía otra. Y que esa alianza es... Después que estaban presos, entonces Díguez salió. Sí. Pero Danilo no tuvo la culpa. No, 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 no. El comité político en pleno no tuvo la culpa de nada. No apareció a ningún lado. Pero tampoco Abel tuvo la culpa de nada. No. Entonces él dice que el culpable es un supuesto asesor. Eso fue un milagro. Ay, el pobre... Díguez le echó la culpa a un supuesto asesor. Al pobre Navarro. A un supuesto asesor que es por ahí. No, porque si él dice que el comité político no tuvo la culpa, tampoco Navarro, que es miembro del comité político. Un supuesto asesor que es por ahí. Pero Abel se recuperó un poquito en el último tiempo que vinieron unos asesores de Brasil que envió Lula. Abel cogió un airecito. El airecito final. Airecito en el debate. Eso, en ese tiempo ya estaban... No, ahí cogió un airecito. Estaban los asesores que envió Lula. No, no porque él fue el mejor desempeño, porque... No, que él dijo, como el carbonero... Que exageraron. Como el carbonero, el gas sirve para cocinar. Pero eso fue. ¿Dónde está la planta que todo el mundo sabe que es una estafa del gobierno? Simple y sencillamente. De Asua. Simple y sencillamente. Las pensiones. Pero eso es... Simple y sencillamente él, como las expectativas, era de que él iba a ser... Entonces Leonard dice, las fuentes energéticas son contradictorias. Usted dijo un bichón. Y él te dijo, no, usted tiró un chorro de... Un chorro de gas. Para, para. Eso fue lo que hizo Abel. El detalle... El detalle... Tú estás metiendo rellas. Estamos en un asunto serio. Pero que aquí la prensa celebra, porque la prensa es parte del show. Mira... Ahí la prensa, todo el mundo dijo que la gran celebridad fue eso. Que todo el mundo sabe que no, tampoco. Claro. Pero bueno, el detalle es que al final del camino, Danilo se salió con la suya de nuevo. ¿Hm? El gato parto que es allá. Lo último que Danilo no quería es que va en tercer lugar. Que lo cambian todo para que todo se quede igual. No, pero... Entonces se van a cambiar Mariotti. A Danilo lo persigue a Royocard. Que él nunca quiso a Mariotti, eh. ¿Tú oyes? ¿Eh? A Danilo lo persigue a Royocard, ¿no? Mira, mira. Porque es que es tan sabio, tan sabio que quedó el partido en tercer lugar. Danilo... Danilo... Danilo es tan sabichoso. Que al final del camino recuerda... Dile más roguero porque quise de más roguilla. Él no quería a Abel. Él no quería a Abel. Él no quería a nadie. Él no quería ni a Abel, ni quería a Mariotti. Él quería a Margarita y quería a Rubén Bichara. Rubén Bichara, mi pana full. Sí. Pero lo que quiero decir es que esos eran los dos que él quería. Entonces, la base que estaba encojonada con él, aunque no se lo dijera... Pero que él llevó a Bichara, que te ha amenazado el expediente. Se le impuso. Se le impuso. Y votaron por Abel. Abel, entonces se encargó de que Abel quedara mal. Fue él. No, pero Abel también ayudó. Bueno, también. Abel se ve que no lee ni Paquito. Bueno, estamos de acuerdo. Ayudo. Pero líder. Estamos de acuerdo, ayudó. Hoy un hombre... Tres veces, presidente. Pero lo que yo te quiero decir es que al final del camino él se va a salir con la suya. El candidato en el 28 ya salió de Abel. Ya Abel... Pregunta a nombre de quién está ahí. Ya Abel no se recupera de ahí. Esa es una causa fulminante. Sí, porque... No se recupera de... Tiene que haber de que intentó con Gonzalo también quitarle al partido. Oye, no se recupera de ahí Abel. Ya él salió de Abel. ¿Verdad? Entonces, Mariotti... Fíjate que ahora todo el mundo lo que quiere es salir de Mariotti. De él no. Al final del camino él va a terminar imponiendo. Al secretario general que él quiera. A Dantes. ¿A Dantes? Bueno, yo no sé. Él ha tratado bien a Dantes. No sé. No sabría decir cuál es su preferido. Pero al final del camino Danilo se salió con la suya. Sí. Eso fue lo que pasó. Está pujón. Ahora. ¿Tú estás seguro que mi sureño no va a ser? Que Iván Lorenzo no va a ser. Iván Lorenzo. Ahí está. Iván es de... ¿Lorenzo? El Dominguebrito no lo va a dar. ¿Lorenzo? ¿Iván Lorenzo? No va. ¿Está, o sea, Dantes? Dantes, sí. ¿Quién más está? O está también Pujols. Que de... Pujols responde más los intereses de Gonzalo. Ajá. Y Iván Lorenzo a Dominguebrito. A Dominguebrito. No. No. Un presidente inteligente. Porque Iván Lorenzo no es contestatario internamente. Iván Lorenzo es contestatario enfrentando al gobierno. Iván no suma. Ustedes... Que no suma. No, no. Pero de todas formas no va a ser Iván. Porque no es verdad que Danilo le va a dar el poder a Francisco Dominguebrito. No es verdad. Y Dantes ha sido sumiso con Danilo en todo. Una vez dijo Guido que Miguel Vargas Maldonado quería un partido pequeño para hacer grandes negocios. ¿Danilo Medina quiere lo mismo? No necesariamente. No son las mismas comparaciones. Porque es que hay... Aquí porque la gente borra. Bueno, pero es que él en su gestión ha convertido al PLD en un partido pequeño. Es él que lo ha hecho. No es más nadie. Sí, pero se cogiste aquí expresiones de Guido. Mira. Bueno, pero ¿y qué importa? Miguel se metió en problemas. ¿Usted le da pena, vergüenza? Porque hay mucho decir. Una buena idea. Y poca práctica. Miguel incluso hizo compromiso económico para salvar a Orlando Jorge Mera y lo hizo. El cargo que quería Guido. ¿Y qué hizo Orlando Jorge Mera? Lo traicionó. Se le fue con los otros. Miguel hizo todo lo posible. Yo le estoy diciendo que sea verdad lo que dijo Guido López Mazzara. Yo le estoy diciendo que él dijo eso. Ah, pero le está dando afirmación. Y que en este caso, para mí es lo que Danilo está haciendo. No, Danilo lo que quiere es tener control. Un espacio que es de un partido de trayectoria grande. Pero es que Danilo no iba a querer tener 10 senadores. Sí, pero mientras tanto manejan 42 millones de pesos mensuales. No, pero eso es bueno. Entonces te digo, mira, Miguel Vargas impuso a Tony Peña. Yo te apuesto a ti. Yo te apuesto que el PLD la próxima saca un 5%. Por ahí va, porque ellos van por el mismo camino. Lo primero que ellos se niegan es a la revisión. A la evaluación. Hoy escuché a Tommy Galán. Todos ellos coinciden que no quieren evaluación. Hoy escuché a Tommy Galán. Sí, yo lo oí también. Ok. Y entonces él le está echando la culpa a Leonel Fernández. Él sigue. No, que Leonel Fernández en el 20 no aceptó que perdió cuando todo el mundo sabe que le hicieron coca. Pero que ellos no se revisan. Todo el mundo sabe que le hicieron coca a Leonel Fernández y que lo maltrataron. Lo quisieron humillar y entonces ahí estuvieron las consecuencias. Entonces evidentemente, mientras tú quieras meter la cabeza como el avestruz debajo del suelo. Es un hoyo para no ver el, aunque tú metas la cabeza, el león viene para arriba de ti. Recuérdate que en el comité político ya ellos ninguneaban a Leonel. Lo fueron debilitando. Y resulta que Leonel se va y en cuatro años tiene un partido de segunda mayoría y ellos no tienen ahora. Es un ejemplo de quién tenía la razón. Pero oye. Perfecto eso que tú has dicho. Ese es el ejemplo más esclarecedor de que quien debió ser el candidato en el 20 fue Leonel Fernández. Mira, tiene la cruel derrota la que pasó y todas las sobras. Porque más que tú digas que celebre, aunque le han soltado a su gente y le han dejado a otros que están libres todavía. Pero tienen toda la preocupación que no pueden dormir sus 24 horas. Eso le dirá la pausa. Ah, bien. Pero en definitiva no puedo dormir 24 horas tranquilo. Desde que llegue a cualquier tipo con un sobre Manila ya creen que lo va a coger preso. Bueno. Entonces, fíjate cómo están en tercer lugar ahora.